ya te lo sabes llegaba y dice apá vamos a pedir la mano a mi novia y quien es su novia mi hijo la Juana dijo no 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 se puede casar con la Juana adiós porque digo pues es su media hermana baboso va y se consigue otra apá ya tengo nueva novia y me quiero casar y era quien es la Julia dijo no aunque tenga nombre de policía no se puede casar con ella adiós porque pues la Julia también es su media hermana digo me lleva la que me trajo llega a su casa enojada aventando ajos y cebollas y pitayas dice su mamá que le pasa mi hijo porque viene tan encabritado dijo oiga mamá usted cree que es justo que todas las mujeres que quiero para matrimonio me pedis que no puedo casar con ellas ay hoy por qué que porque son y medias hermanas dijo no hombre mi hijo usted casese cuando quiera que al cabo su apá no es su apá así así o como la muchacha que le dijo ey ya pasó es que te quiero confesar algo ya andaban ebrias yo quiero confesar algo dime yo soy tu confi porque ya ves que ahorita es a mi te ami besi a mi mi vieja una vez me quiso poner así te ami en el face te ami me puso yo si le contesté inga tu madre en deji y al ultimo le puse es bromi es bromi es bromi y le dice ey necesito confesarte algo pues dime que paso es que estoy saliendo con un con un señor y que tiene pues que usted eres soltera tú dijo si ya se pero tiene 67 años pudiera ser tu apá dijo si ya se pero es el tuyo es el tuyo que usa que le pase el micrófono o ya no lo quiere no se si es un mano a mano a esto pero ya me puse nervioso me acordé digo no me cuentan por favor ya ves que andan los del censo ahorita pidiendo información y llego y dijo el nombre señor la puerta del hombre me dijo me llamo Adán Pérez Garza Adán Pérez Garza y su esposa Eva González de Garza y de pura casualidad dijo el del censo no está la serpiente ahí sí ahí está mi suegra señora le habla no son bonitos es cuando llegan a la casa a hacer preguntas para qué preguntan bueno guillén fíjate llega una llega una ancianita buenas tardes joven hijo oiga se encuentra la señora la señora de la casa sí permítame mamá le hablan a mi abuelita otra rápido igual tocan la puerta un niño buenas tardes señor dice oye ¿está tu papá? no no está está ocupado ¿está trabajando? sí ¿en qué trabaja tu papá? en la parroquia ah ese es el sacristán dijo no es el señor cura y tu mamá también está ocupada ahorita no está tu mamá ¿en qué trabaja? dijo en el convento ¿trabaja ahí? dijo no es la madre superiora dijo ah colgaron los hábitos dijo no nomás se los arremangaron y es que siempre las preguntas son buenas bueno una pregunta para un psicólogo solo el teléfono ¿no? bueno oiga ¿no está el psicólogo? dijo ¿qué? que si no está el psicólogo dijo miren no se encuentra en este momento si gusta dejar algún recado nada más déjenme decirle que no se dice psicólogo se dice psicólogo la P no se pronuncia ah pues dígale que habló Edro que no se le hará el hito ya me voy a callar ya me voy a callar que bárbaro llegó Pepito ¿puedo platicar? no yo no soy cuenta yo no soy pero estamos en estamos en bueno pues llegó Pepito a una tiendita de la esquina y de esas viejas gallonas las que atendían en la tiendita de la esquina y de repente señorita ¿me puede vender por favor unas semillas porque me pidieron para sembrar en la escuela? a ver Pepito tráeme la maceta y te vendo las semillas pero no me la puede vender tráeme la maceta y te vendo las semillas no pero es que ya se fue no me venda nada se fue a los dos días llegó oiga que si me puede vender también por favor una sopa a ver dónde la vas a hacer mi mamá la va a hacer tráeme el sartén para ver qué sopa te voy a traer con una chinga pues no me venda nada y al tercer día llegó Pepito con una bolsa negra ¿qué quieres Pepito? meta la mano ahí Pepito esto es caca me da dos rollos yo ya no voy a contar ni una porque bueno es que es petición de bulto exacto con una ervedas decir las dis